¡No! ¡Me va a obligar a tocar el checkpoint! ¡Qué hijo de perra, tío! El nivel es Tooth Bumpers Revenge, versión Geek. Geek es otra streamer de Mario Maker, gente, la podéis seguir. ¿Por qué te estás haciendo esto a ti misma, Geek? ¿Por qué? ¿Y el nivel 8, Sans? ¿Sans? Ok, let's go. Estoy listo. My body is ready. ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! Bien. ¿Cómo ha hecho para que empiece ahí abajo, tío? ¡Eh! Ok, ya me va a gustar el comienzo. Ya de primeras me he troleado a mí mismo. Claro, se veía algo... ¡No! Si me espero un segundo ya no puedo, tío. Vale, vale, vale. Tengo que ir rápido. Ok, ok, ok. Vamos rápido. Voy rápido y entro directamente. Ok, ok. ¡Oh! ¿Bien? ¿Vale? Avanzamos un poco. Aquí me quedo quieto y pillo esto. Y me voy. ¿Por qué? Bueno, así creo que será con la flor de fuego. Muy bien, gente. ¿Qué desastre tenemos aquí? Bien, seguramente era por ahí recto, chavales. Ah, no, no puedo. Eh, bien, sí. Nos quedamos un segundo y pasaron cosas. Guau, ¿y esa flor? O sea, esa flor y esa zeta, tío. Vale, vale, estamos aquí. Eh... No quiero, no. O sí quiero eso. No quiero eso. ¡No sabía! ¡Ay, lo sabía y aún así la cagué, tío! ¡Lo sabía y aún así la cagué! Fíjate que sabía que no era esta cosa, tío. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡He acertado, gente! ¡He acertado! ¡Uf! Ok, ok, ok. Dios, qué ruido hace esa mierda, de verdad, eh. Me tengo miedo, tío. Bueno, esto es para quitarme el traje, obviamente. Obviamente, íbamos corriendo directamente. ¡Me he saltado yo, vale! Ahí hay un bloque de nota. Aquí hay un maldito bloque de nota, tío. Me engañó. De hecho, ¿no está ahí? Sí, sí, está ahí, está ahí. ¡Aaah! Ese es el setup de... ¿Cómo demonios iba a acabar yo ahí arriba, sabes? ¡No! O sea, tengo que usar... He saltado... He intentado saltar por mi propia cuenta y me ha pasado eso. O sea, que tengo que usar el bloque de nota, pero a mi favor. Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo la pista. Tengo que ir con el casco este, pero... Pero me ha bloqueado el camino antes. Tengo que saltar ahí, tengo que... No entiendo. No entendí la pista, gente. Tengo que ir muy rápido o algo. Ahí había otro troleo, fijaos. ¡Qué bien! Simplemente es andar sin correr, tío. Vale. Vale, irá rápido. Bien. ¿Qué va a pasar aquí, tío? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo rompo esto, ¿qué? Me queda aquí arriba. Y si rompo esto, ¿qué? Me queda aquí arriba. Y si lo pillo de aquí al lado, me muero. Hijo de puta. Qué hijo de perra. Me pone... Soy yo el que ha decidido ponerme al lado. Él no ha hecho nada. Estoy yo el que ha decidido ponerse ahí. No me han troleado, me he troleado yo mismo. Eso es porque me falta el café y aún estoy dormido, gente. Ya está. No más troleos hasta el checkpoint, gente. Atentos. Se acabó el ser buena onda. ¡Pum! Esto lo hacemos en Espirro, además. ¡Pum! ¡Pum! ¿Por qué he hecho eso siquiera, tío? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué me he tirado ahí, tío? No tiene sentido. No tiene sentido que haga eso, tío. No, espera. Pero ahora sí, ¿vale? Pero además mirando la pantalla, que es algo que se me ha olvidado antes porque estaba leyendo el chat, ¿vale? Culpa vuestra, chat, obviamente. ¡Ah, vale! Y se me quita sin salto. Para eso está esto aquí. Ok. Fijaos que bien, fijaos que bien todo. ¡Pum! ¡Pum! Ah, ah, sin bota. Obviamente es sin bota. ¿Cómo? ¿Pierde la... ¿Cómo? Wait, wait, wait. No entiendo la pista muy bien. ¿Pierde la espada? Dice Luz. ¿Qué pasa que la pierda ahí quede después? No entiendo. Si eso es lo que hemos hecho sin querer. A ver, a ver. ¿Cómo? 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 Perder la espada igual se pone los bloques en rojo. Porque estaba en azul. Dice que pierde la espada aquí. ¿Cómo funciona eso? ¡Qué guapo! Pues está muy bien hecho. Si en ese pequeño espacio hay tanta diferencia. Claro, aquí lo... Y esta vez sí que mantengo corriendo. Vale, vale. Y al menos ahora sabemos que es con la... Bota. ¿Te imaginas que hay cambio ahí? Sería muy bestia. Vale, es con la bota. ¿Es sin la bota? ¿Cómo? ¿Entonces sin la bota? Sin la bota. ¡Oh, shit! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mis 10 por este troleo, tío. Mis 10. Muy, muy bueno. CP1, chat. ¿Puedo ir corriendo? ¡Oh, no! No puedo subir aquí. ¡Oh, no! No puedo subir ahí dentro. ¡Oh, gente! Esto huele a anti-softblock forzadísimo. Esto huele a anti-softblock forzadísimo. Bye. ¿Y esto tan gratuito? ¿Un poco raro? Un poco raro y sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Me ha llevado a otro checkpoint o algo? No. Ok. Ok. Vale. Muy buenos setups, eh. Tiene este nivel, tío. Me está gustando mucho. No quiero eso. Obviamente no lo quiero. Creo que eso habría cambiado de dirección esta cinta roja. ¿Tenía que haber subido? ¡No! ¿Cómo? Ah, dos veces. Dos veces y había pillado una flor de fuego. ¡Qué bueno! ¡Holy shit! ¡Qué guay, tío! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bueno! Vale. No, hombre, no. Eso ha estado feísimo. Eso ha estado feísimo. Ahí hay una tubería o algo, pero creo que es simplemente para que tú te pares y te mate. De todas formas, vamos bien, eh. Vamos avanzando. No esquivamos ni un solo trolleo, también te lo digo. ¿Estamos cayendo en absolutamente todo? Nos vamos corriendo. ¡Pim, pam, pum! ¡No, no, no, no! ¡Wait! No hace falta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hago yo aquí? No es por ahí arriba. ¡Ah! Será por aquí debajo, claro. Vale. Vale, vale. Seguramente sea con esa seta. Casi seguro, eh. 98% seguro, gente. Vengo acá y hacemos aquí. ¡Pim, pam! Let's go. ¡Claro! ¡Oh, shit! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, lo entiendo! ¡Entiendo! ¡Entiendo! Bueno, creo que entiendo. ¿What? ¿What the fuck? No entiendo mucho. Creo que entiendo. No estoy 100% seguro de entender, gente. Vale. Pillamos esto 100%. ¡Ah, bien! Buenísimo, gente. Si es que soy buenísimo. Buenísimo, gente. Si es que soy buenísimo. He entrado yo aquí. Por mi propio pie. Y no puedo. Hijo de... Noisent. ¡Oh, qué cabrorazo, tú! Tiene muy buenos setups, tío. Para hacer que te trollees a ti mismo. Que eso es lo que más mola de los niveles troll. Que no sea el nivel el que te trollee. Que seas tú solo. Y es lo que acaba de pasar ahí. Que yo me he ido para el lado. ¿Por qué? Soy estúpido. ¿Qué más motivos queréis? Es rapidísimo todo, tío. Fíjate. Y estoy aquí otra vez. Vale, a ver. ¿Dónde vamos? Me quedo quieto. Ok. Bien hecho al quedarme quieto ahí, la verdad. Cada vez que puedo o hacer algo o hacer... Tengo dos opciones, ¿sabes? Y siempre voy a elegir la incorrecta, tío. Es increíble. Es un superpoder que tengo, gente. ¿Cuál es vuestro superpoder? El mío es tomar malas decisiones. ¿Y el vuestro? Es un dolor un tanto curioso. Sí, sí. Lo es. No me envidiéis. No me quedo aquí. ¿No? ¿No? Vale. ¿No? ¿Seguro? Raro esto, eh. Que pulse esto. Nunca es, tío. Uf, qué mal. No, tenía que haber tirado fuego ahí, ¿verdad? Checkpoint 2. No, con la flor de fuego podía haber vuelto ahí. Ah, estábamos tan cerca de la grandeza, chat. ¿Y esa puerta qué hacéis? Tengo miedo. Lo que tenía que haber hecho con la flor de fuego es quitarme, la verdad. Pero qué buen nivel, tío. Fíjate qué rápido es llegar hasta ahí de nuevo. Está muy bien, muy bien hecho. Es que es un caos, pero es muy controlable. ¿Sabes? Mira, están pasando muchas cosas, pero es rapidísimo, tío, llegar. Ahora me voy pa'l lado. ¿Me ha engañado de nuevo? No, la verdad. Vale, vale, vale. Para eso es la flecha. Para eso es la flecha. Oh, Dios. Qué cabronazo. Qué cabronazo, tío. Muy, muy bueno, tío. Muy, muy bueno. A la flecha que parecía, en plan de... Hemos visto la flecha que ha sido en plan de... No sirve para nada. Sí sirve, sí sirve. Muy bueno, muy, muy bueno, tío. Mis dieces al creador. A Sans. A Sans lo vamos a seguir ahora luego, porque este nivel creo que se lo ha merecido, la verdad. A no ser que la cague al final, pero supongo que no. Está muy bien hecho. Algunas cosas un poco liosas, como esta, pero es que una vez te la sabes, tío, y no cuesta tanto averiguar lo que pasa. Creo que está súper bien. Vale. Mis dieces, tío. Mis dieces por eso, eh. Mis dieces por eso. ¿Ahora qué va a pasar, tío? No, otra vez me bloquea, tío. Otra vez me impidí por ahí, tío. Oh, no. Oh, no, gente. Oh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bye 2. Me mata por la cara, tío. Mete a la mierda. Mete a la mierda. Las dos monedas solo están ahí para ello. Creo que lo he hecho bien. Porque no creo que haya que volver a entrar ahí. Seguimos haciéndolo bien porque somos buenísimos. Pero me ha dado tiempo. Sigo bien. Gente, soy buenísimo. ¿Qué he hecho? ¿Cómo que pulso hacia el lado? Ah, si pulso hacia el lado no me habría quitado la flor de fuego, ¿verdad? Bueno, vale. Está bien. Ok. Ok, amigo. Ok. Te lo compro. ¡No, tío! Ese pincho es una cabronada. La verdad, ese pincho es una cabronada. Me encantan esos troleos, tío. Es que no te los puedes esperar. Vale, vale. Qué bueno, tío. En fin, creo que estamos aquí arriba, gente. Y ya está. Ok, ok. Esa es. Saltamos. Gente. No sé, porque pensaba que darle al power a mano por algún motivo. Pero claro, ¿cómo iba a salir de ahí si me ponía...? No sé, esperaba que pasase Magia Troll. La verdad, confía en la Magia Troll. ¿Ves? Estaba mal, tío. Ah, era aquí solo. Ok. ¿Y cómo me muero yo? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Efe. Ya, gracias. ¡Qué cabrón! Efe. Easy, easy santo. Y aquí hacemos... No sé por qué pensé que me iba a chocar con algo ahí, tío. Me iba a frenar y iba a saltar. Eso ha sido totalmente estupidez, ¿vale? 100% estupidez. Pero bueno, ya podemos hacer esto más o menos rápido. Esto es buenísimo, ¿eh? Esta ha sido de las mejores troleos, tío. Vale, a ver. Bien, hemos avanzado un paso, gente. Fijaos. No, 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 no. Esta vez, esta vez no me pillas, nivel troll. Esta vez soy yo el que te va a pillar a ti. Fijaos. Eh, al tocar el P-Switch va a haber aquí una puerta y esto me va a atacar. Entonces quiere que entre rápido en la puerta. No vamos a hacer eso, chavales. Vamos a comernos el golpe. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí cuál es la pista. La verdad es que no entendí. Creo que es no mantener el de saltar la pista. Pero no entendí del todo, la verdad. O simplemente quieto. Ahora, quieto. Me espero quito un segundo. Excuse me. No. Don't get red coin. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Yo no he conseguido ninguna moneda roja. ¡Qué cabrón! Don't get red coin. Bad ending. No. 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 Me ha dejado, me ha dejado softlock. No, me ha dejado softlock. No, tío. ¿Qué mano de arroja hemos pillado? Hijo de perra. Me ha dejado softlock en el bad ending, tío. ¡Hala, hala! Qué fuerte lo que acaba de pasar. ¿Y dónde está la moneda esa que he pillado yo? A ver, era rápido el nivel. Podemos hacernoslo rápido. Hostia, esa moneda roja. ¡Vaya cerdo! ¡Esa moneda roja era! ¡Qué cabrón! Y la pilló antes del checkpoint 1. ¡Qué cabrón! Lo tenía planeado desde el principio. El muy cerdo. Espera. ¿No iré a cambiar el nivel entero ahora? No. No. No, ¿verdad? No. No, no, vale, vale. Sigue igual. Nada, gente. Esto es simplemente porque el nivel nos ha gustado tanto que queríamos rememorarlo. Si no, nos lo habríamos pasado a la primera y sin ningún problema, eh. Sin ningún problema, gente. Lo que pasa es que ya está. Queríamos rememorarlo, tío. Y punto, gente. Ya está. Lo hemos hecho apuesta, ¿sabes? Ok, entonces. Ya no tenemos ninguna moneda roja. Y ahora el final va a ser distinto. Vale, ahora entro. ¡No! ¡What! Esta es la moneda de antes. Esta es la moneda del CP1. ¡Qué demonios! ¿What? ¡Wrong! ¡No! ¡No! No, me voy a obligar a tocar el checkpoint. Nah. Nah, imposible. No. ¿Verdad? No. No. Por eso esto está así, tío. ¡No! Me va a obligar a tocar el checkpoint. ¡Qué hijo de perra, tío! Os juro que desde el principio... Mira. Os voy a decir algo que he notado. Fijaos. Aquí vamos a morir, obviamente. Gente, y tenemos la moneda de nuevo. Me cago en mi vida. Hay que empezar de nuevo. Hay que empezarlo de nuevo el nivel. Me cago en la puta, tío. Mira, fijaos. Desde el principio he visto este trozo aquí. Y he dicho... El nivel no tiene estas decoraciones ni nada por el estilo. Este está tapando algo. ¿Qué estaba tapando? Una fucking flecha, tío. Hay que reiniciar. ¡Holy shit! ¿Qué es eso? Cuando quieres sacarte todos los endings de un juego... ¡Sólo quiero el ending real! Muy buen nivel, eh. Muy buen nivel, tío. O sea, me hace rejugarlo un par de veces, pero, tío, el nivel es rápido. Nada. Y sí... Tío, estoy al revés otra vez. Tengo la cámara otra vez al revés. Lo siento, chas. No me he dado cuenta ahora, tardísimo. ¿Vale? Vale, ahora sí. Pero me quedo yo aquí. No pillamos el checkpoint. ¿Y ahora qué, tío? ¿Qué es esto? CP1... Get CP... ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Ya vale! ¡Ya vale! No, ya se está pasando, tío. ¿Por qué? Dos veces está bien, tío. Tres es demasiado. ¿Por qué, tío? Me estaba gustando mucho. ¿Por qué tres veces? ¿Por qué tres veces, tío? ¿Por qué tres veces, tío? De verdad, no. Ya se ha pasado. Ya se ha pasado, ¿ves? Ya... Ya de un 10, de 10, le voy a poner un 7, tío. Esa tercera... Esa tercera vez ha sido muy gratuita, tío. Cabronazo, tío. He sido yo el que ha evitado el checkpoint, ¿sabes? He sido yo, tío. Pero ya tres veces el nivel. Tres veces todo esto. Ya te ha pasado. No más, please. No más. ¿What? ¡Ah! ¡Por qué es progresivo! ¡Es progresivo! Claro, yo antes he pillado la zeta que había aquí. Y al tocar esto me he hecho gigante. Pero aquí, como no tenía zeta y era pequeño, solo me he hecho grande. ¡Oh, shit! ¡Qué cabrón! Por favor, por favor, ya es todo, ya. Final boss. No me jodas. Brown. ¿Cómo? No voy a entrar. O sí. Tengo miedo, tío. Tengo miedo. ¿Qué? Good end. El good ending gente, ¿de verdad? Let's go. Pillamos el good ending gente. ¡Mire! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Esa tertera vez ha sido un poco cabronaza, pero el nivel ha sido muy bueno. El nivel ha sido muy bueno. El nivel ha sido un poco cabronaza, pero 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 el